muy buena familia que pasa como estamos espero que estéis estupendamente bien cerra esto así que nada vamos aquí viene una cosa antes vamos a continuar cuando lo dejamos hasta mañana y ya me queda un poquito continuar un solo jugador a coño el capítulo 9 no el capítulo 8 a vale sí 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 lo tengo bien puesto voy a estar vamos a seguir has estado allí en el desguace no pero vi el cartel cuando vi y si fuéramos por la carretera principal es que no es esto no esto es propiedad de los jacket la carretera está a dos kilómetros de aquí oye porque sé yo más cosas que tú cállate así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a donde sea sí que ha sido eso venga sigamos sí bueno tendré que acostumbrarme que el garcio te quedará genial te llamaremos super dylan garcio sí es bastante original puedo añadirle algunos accesorios claro hombre aprovecha tienes una buena historia sí supongo que es algo que podría contar en la radio en unos años nos estaremos riendo de esto tú yo incluso ryan sí creo que voy a necesitar un tiempo para acostumbrarme al nuevo dylan antes de nada nuevo y mejorado dylan dylan 2.0 joder quiero ser kaylin 2.0 oye si encuentras algo afilado en el desguace yo me encargo ya está tío hemos llegado es un sensor de movimiento todo bien creo mira ha vuelto el steampunk ven por aquí vale y ahora ya vamos a amigail y ahora qué hacemos bueno supongo que podemos ponernos cómodas preparar unas cosas ver la tele no por qué eres siempre tan positiva siempre me preguntas lo mismo te he preguntado por tu confianza no por lo que sea que estés haciendo no sé supongo que no quiero ver gente triste a mi alrededor por eso haces esos vídeos de internet esos vídeos de internet como sea que los llames sabes se dice que los influencers solo buscamos atención y quizás quizás sea así quizás sea así al principio pero después es como cuál es la diferencia entre cuatro mil me gusta y cien mil me gusta pero les hago reír hago el tonto hago el tonto y ríen quizás es que soy tonta o quizás es que me gusta hacer reír eso no es malo qué mierda de noche sí venga dilo en voz alta vaya mierda una mierda de noche suéltame calma mamá suéltame brujo te vuelo la puta cabeza oh puta Vamos a calmarnos todos No puedes disparar a lo que no ves Te tengo Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee ¡Suéltame de una vez! No nos vas a hacer más daño Estás acabada ¡Qué os paréis! ¡Puta asesina! ¡Mamá! ¡Cierra la boca! ¡Esa no es forma de hablarle a tu madre! ¡Suéltame, idiota! ¿Qué cojones está pasando aquí? No vamos a protegerlos Ya no, Bobby No después de lo que le han hecho a Kaylee ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Corro o qué? ¿Qué hago? ¿Alguna idea? ¿Qué coño está haciendo? ¡Ey, zorra! Estás desafinando ¡Ryan, corre! ¡Se lleva mi cuchillo! ¡No! ¡La muy puta me ha escupido! ¡Me ha escupido en la cara! ¡Ya puedes correr! ¡Joder! ¡Me duele mucho! Me parece que no ¿Sabes? Porque a lo mejor Tiene que estar poniendo la herida No, no, no A lo mejor Se deshangar, tío ¿No? ¡A que se deshangaroff! ¡Nos ci v podcasts! ¡No! ¡No! ¡Ya! Not laughing ¡No! ¡No! Ok, la hija está dirigida a su abuela. ¿No puedo dar en la carta o qué? Ok, la hija está dirigida a su abuela. 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 ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡Tú eres el cabrón! ¡Cogerla, cogerla, cogerla! Ok, la hija está dirigida a su abuela. 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 No, no, no voy a tocar el piano. Se le hagan gilipolle. digo yo yo que sé pero por qué no sale el texto directamente a ver, estas jaulas electrificadas servirán para contener a Chris, Kai y Kylie cuando haya luna llena mientras dure el campamento les he pedido con envío express por lo que las tendremos aquí antes de que lleguen los niños no queremos más baja cuando el campamento termine ya tendremos que encerrarlo quizás se queden ayudando a encontrar el lobo blanco sigo usando la sangre sigue el rato de su olor o algo si usamos la sangre no pasará nada la sangre bien, son cigana la sangre que no pasa en la sangre qui es pour tu Courtois าก Vale El sol, la vitalidad de un nuevo día Sobreviví para notar la calidad de un día más Tu vida pende de un hilo En tu mano está encontrado el camino en la oscuridad Para poder disfrutar del amanecer de un nuevo día A ver, espérate, vamos a darle Por curiosidad No creo, ¿no? Que haya otra Ya no me deja, ¿no? Bueno, pues ya está Un poco vamos para adelante Yo por ahí no hay nada Hola, cielo No nos vamos a andar con jueguecitos No me jodas ¿Sabes qué? Quizás no tenga suficiente plata para matarte Pero seguro que puedo hacerte sufrir Corre, corre, corre No me jodas No me jodas No me jodas ¡Atrápala! ¡Ven la oscuridad! ¡Es una de ellos! ¿Dónde estás? Voy a disfrutar viéndote morir, chica. ¡Todo el mundo quieto ahora mismo! Arráncale la cabeza, Travis. La han mordido. Sí. Sí, llénala de plata, hijo. ¡Espera! ¡Dispárame! ¡No te va a gustar ni un poco! ¡No te va a gustar ni un poco! ¡No te va a gustar ni un poco! ¡Ya quedó pillado! ¡Joder! Últimamente esto está como el culo, vamos. A ver qué fue lo que... Se puede que la otra muera al final. Perdón, la muerte, el sol... ¡No me ven por culo! ¡No me ven por culo! ¡No me ven por culo! ¡No me ven! ¡Oh! ¡No me ven! ¿Se ha quedado pillado? ¿Se ha quedado? No, no, no No me voy a quitar el cuchillo No me lo voy a quitar Hostia, que se lo ha quitado Laura No, te han mordido Pelea con alguien de tu tamaño ¡Travis! Laura La única solución es que le pegue un mordido a este ¿No? ¿O qué? Lo siento mucho Así de grave Yo hago lo que puedo Pero siempre sale alguien herido Primero Max, ahora tú Venga, empático No es tu culpa No tenía por qué venir No tendrías que haber venido Tú no eres mi jefa Lo siento Tranquilo Me estoy muriendo Has perdido mucha sangre Pero me curaré, ¿no? La verdad es que es médica Espera Tal vez Tal vez sí El más lógico Pero también serás Sí Sí, lo sé El lobo feroz Ryan, no me queda mucho tiempo Siento dentro de mí Como está Luchando Por salir Si dejas que te muerda Y te curas Tendrás Tendré que matar a Chris No es matar a Chris Es matar a un hombre lobo Es salvar tu vida Y la mía Y la de Max Y todos tus amigos Dejar que me muerdas Y vivir para matar a Chris Hackett O morir desangrado Eso es Sí Está claro, ¿no? Le doy por culo al otro Decides por ahora Lo hacemos o no O claro Hazlo Es la más fácil La elección más fácil que hay Vale Aquí tienes bien tierno ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale Vale Deberías empezar a sentirte mejor Pronto Supongo ¡Joder! ¡Plegotomía! Tenemos que irnos Te tengo Yo Joder 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 Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. ¿Vale? Madre. No, 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 no. ¿Y otra vez? No hay nada, ¿no? Nada. Pues ya está. Vale. No hay una mierda, ¿eh? Un botón. No hay una mierda, ¿no? A ver si hay algo más por aquí, espérate. Nada... A ver si hay algo aquí arriba. Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. La nota manuscrita donde se pide mantener algo fuera de los libros de contabilidad es bastante sospechoso. Tiene que haber algo por aquí escondido que no quieren que salga la luz. ¿Quién es T? Parece que estaban falsificando las cuentas. ¡Qué chungo! Ya te digo. Ya soy dañado. ¿Avrá algo en el coche? A ver si... No, no viene nada. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí tiene que haber algo más. Voy a seguir mirando. Me extraña que no haya nada. Tiene que haber algo, hombre. ¿No hay una carta por aquí escondida o algo? ¿Una carta de aventura? Nada, ¿no? Ya, pues ya está, vámonos. No hay una carta. 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 llegado el día es lo que espera de la carta no aunque aquí es mucho más simple quizás a tu propio juicio cada paso cuenta y vamos a seguir mirando porque aquí hay mucho mapeado, bueno mucho mucho porque voy andando en una fortuna hay un coche ahora vamos a mirar por el otro lado si no pues subimos por aquí y este coche no puedo hacer nada aquí ¿no? ya está ¿no? no 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 vale pues ya está mira se va no 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 eso ha sonado fatal ¿por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capo? sí claro seguro pero cúbreme ¿vale? Sí. Muy bonito. Parece que su mamá no les enseñó a recoger después de jugar. Vale. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, no parece muy difícil. Vamos allá, pulpo. ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía. Ah, joder. Vale. Muy bien. Allá voy. ¿Lo has hecho? Sí, he encontrado mi vocación. ¡Ya era hora! A ver si podemos arrancar esta cosa. ¡Hecho! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oye, se acerca algo! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Y las tira al puto hombre lobo del puto coche! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Que te des prisa! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, ayuda! ¡Mierda, ayuda! ¡Mierda, venga! ¡Ayuda, por favor! ¡Mierda, oxidada! ¡Vamos! ¡Mierda, vamos! ¡Mierda, vamos! ¡Para! ¿Quién coño será? O ella ya no se viene de acá Que a la gente Vale Dile Ha viado Me ha salvado la vida De verdad Ya no hay de qué Pero me gustaría saber a quién elegirán ¿Qué? Para hacer de mí En la película Que contará mi heroísmo No te pases Vale Pues Hasta aquí ha llegado El brillante plan de huida Vale Tenemos que volver ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera Venga Pues no hemos cargado a otro ¿Eh? O no Lo mismo sigue vivo No ¡Gracias! No podemos quedarnos. ¿Por qué no? Dylan dice que es seguro. Sí, pero es que no quiero estar sin hacer nada. Pero eso es lo único que tenemos que hacer, esperar a que salga el sol. Vale, pero protejámonos. Echa un vistazo a ver qué encuentras por ahí. Es mejor que no hacer nada. ¡Gracias! 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 Falta el fusible principal. Por eso no hay corriente. ¿Por qué lo quitarían? ¿Qué es eso? Balas de plata. ¿Cómo han llegado aquí? Se le caerían al cazador. Subió por aquí cuando atacó a Kaylin. Están por todas partes. Están por todas partes. No hay nada. No sé si puedo subir por la escalera o... Espérate, espérate. Voy a mirar lo de la escalera primero. Voy a mirar lo de la escalera primero. Voy a mirar lo de la escalera primero. ¿Qué has encontrado? Oh, estaba mirando la escalera. ¿Eso es una puertecita? Eh... Sí. Pues ábrela. ¿Por qué? No sabemos qué hay ahí. Por eso. ¿No te has enterado de lo que pasa? ¿O qué? A ver. Lo que yo creo es... que nos conviene una vía de escape. ¿Sabes? No sabemos qué puede haber allí arriba. Quizás podríamos encontrar una forma de defendernos. Vale. ¿Qué? Tiene sentido. Menazo. ¿Estás bien? Oh, sí. Vale. Has ido por poco. Ah, el despacho. Mierda, pero ahora no tenemos... La escopeta se la llevó el otro. La escopeta se la llevó el otro. Bueno, esto lo retrasará un poco. Este sitio es enorme. Me parece que voy a descansar. Pronto estarás bien. Bien. Me siento muy bien, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Para. ¿Hueles eso? No. No. No importa. Busquemos otra forma de bajar. Y llegar a Chris Hackett. Y si buscamos una forma de salir. Me he cansado de que me persigan. Y me apuñalen. Claro. Y otra forma de salir. Vale. Registra el ático. ¿Ah? ¿Tienes eso? Una prueba de que vamos bien. Quédate cerca. Claro, es para verte el mejor. Sí. Ve con cuidado. Bien. ¿Qué ha sido eso? Creo. Creo que es Chris Hackett. Hijo de puta. sino kı. ryan. No. Oh. No. No, no, no. Oh Dios, no lo sé, no lo sé. MENGA! Toma por culo El espejo es de plata ¡Bobby! ¡El arma! ¡El arma! ¿Pero por qué se queda pillado? ¿A quién le he disparado? ¿Cómo? ¿Un espejo? No lo pillo Gracias Se ha acabado No lo entiendo, Chris ha muerto Chris no era el primero No es posible Caleb Caleb La chica que mataste Era su hermana ¿Qué? Caleb Caleb mordió a Chris y a Kaylee Chris solo quería protegerlos Mi hermano era un buen hombre ¿Entonces quién mordió a Caleb? Silas Silas Lo persigo desde hace años Es... Un gitano El que dice la bruja Desapareció Desapareció hace mucho tiempo Pero esperábamos que volviera Lo han visto por la zona En varias ocasiones Un crío albino Un gran lobo blanco Lobo blanco Lobo blanco ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¡Dime dónde! ¡En las cabañas! Hace unas horas Vale Vale Vale, me cuadra Ahora todo encaja Debió de volver hace meses Es el animal que os sacó de la carretera Ayudadme 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 Podemos salvar a Kaylee Salvar lo que queda de mi familia Aún... Aún podemos ayudar a los vivos ¿Por qué iba a ayudarte? ¿Por qué deberías confiar en ti? No debería confiar en ti No te estoy pidiendo eso Digo que podemos arreglarlo Al matar a Sailas Todos se pondrán bien Todos los que... Estén vivos, claro Vale, vale, pero... ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo Muy bien, vamos Vale Pero esto no significa que te perdone por lo que me hiciste Lo entiendo Y... ¿Podríais traerme algo para taparme? ¿Te puedo encontrarlo? ¿Tú? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 hecho y está la madre no importa queda tiempo aún podemos ganar la muerte tiene muchas lecturas por ejemplo que por ejemplo cambio transición transformación actúa como un faro esperanzador en tu caso significa bueno solo significa muerte ha desfasado al tiempo malamente el sol la vitalidad de un nuevo día sobrevivir para notar la calidez un día más tus elecciones tus actos tu vida misma pende de un hilo está en tus manos encontrar el camino en la oscuridad para poder disfrutar de un nuevo amanecer el juicio las campanas repican clamando sangre o no la furia de un odio ganado destino merecido puede pero tiene su propósito aunque no perdonará no olvidará el hierofante donde lo has encontrado donde lo has encontrado no deberías tenerlo ya ha sufrido bastante no 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 un pobre niño has visto lo que nos hicieron el incendio que hubo que han hecho que han hecho que han hecho a 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 ¡Bailas, mi niño! 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 ¡Bailas, mi niño!